¡Suscríbete al canal! Esta noche, la consentida de esta división, la consentida de casa, nuestra reinita GDL haciendo presencia esta noche para el deleite del público. Así es, así es, así estamos viendo, nada más y nada menos que la luchadora de aquí de la arena GDL, la pequeña de la división Kids, llegando como siempre, la más querida aquí en la arena GDL. La arena que nos da diferencia, la arena que nació, nació grande y así estamos escuchando sobre en esta noche. Lo estamos escuchando por parte de Turi Jr. ¡Cuidado, cuidado, Toni Pérez! Tenebola está de regreso aquí en su casa, la arena GDL, la campeona femenil de la arena GDL. Se encuentra en su casa ya bastantes meses, ya mucho tiempo. Sabemos que ella se encontraba de gira, se encontraba de viaje, pero hoy por hoy se encuentra de regreso la campeona femenil. Haciendo la presentación Tenebola para el beneplácito de aquí de los aficionados en la GDL. Primera tercia esta noche para enfrentarse a una tercia que luce bastante interesante. Primera gladiadora en arribar, la misma Lilith haciendo presentación Lady Dengar. Así lo estamos escuchando y así estamos viendo el ingreso de Lilith Dengar. Atención, cuidado, mi buen Toni Pérez, el sector público nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11. El ingreso de Lilith lo estamos viendo a través de las cámaras de Lucha Libre CL11. Atención, cuidado, porque esto se va a poner muy interesante. Gladiadoras bastante reconocidas aquí en la GDL. Gladiadoras que ya las hemos estado viendo eventualmente y vemos como la gente está totalmente dividida. Bastante dividida sobre esta noche. Y ahora sí, acompañada de una gran conocida de la arena Roberto Paz. Estamos hablando de Lilith, la arena de la arena Roberto Paz. Hay una disculpa de todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11. Lady Dengar, una disculpa de antemano. Nos están informando por parte de producción. Y cuidado, porque la estamos viendo. Esta chaparrita, como es Lilith. Así es Israel, una contienda que promete sacar chismas y nada más y nada menos la última gladiadora para coronar esta tercia. Nada más y nada menos que una rudaza, la misma Pantera haciendo presentación para coronar esta tercia. Para hacer frente a este compromiso para que esto saque chispas Israel. La Pantera llegando aquí a la arena GDL, a su casa. La primera campeona femenil de la arena GDL, como es la Pantera. Llegando con todo, recordando que en su momento dejó el campeonato vacante. Llegó de Nébola, se quedó con él. Sin embargo, la sorpresa para mí, no la vi. A de Nébola no la vi que tenía el campeonato en su cintura. A lo mejor un poco falta de atención sobre ella, sobre la carrera que tuvo. Pero escuchemos al buen Tori Junior. La arena GDL, ¡Lucha! A ganada dos de tres sealantes y el único tiempo y nuestras Ass Canadian. Será más que presente por primera vez la arena GDL, está Santero hecha, lucha dura. ¡Ese vive! Segundo en esta ocasión, en su deporte profesional, hace presente, Rima Gerén. Comprimitando la tercia técnica, llega con todos nosotros el regreso de la campeona remarena GDL, Lidia. La tercera contraña, cargando una diversidad contra sus hombros, Lidia GDL. Segundo en esta ocasión, Lidia. Lidia GDL. Comprimitando la tercera contraña, la reina de la lucha extrema, Lidia GDL. Comprimitando la tercera contraña, Lidia GDL. Comprimitando la tercera contraña, Lidia GDL, Lidia GDL. Lidia GDL, Lidia GDL. Comprimitando la tercera contraña de la campana, Lidia GDL. ¡Vamos! Muchísimas gracias por estar aquí Estamos arrancando con esta lucha de mujeres Sí, creo que sí, como tú lo comentas Israel, vale Mientras tanto vemos a la misma de Nebole Enfrentar a la misma Lady Danger Vemos ahora sí como lo va a tratar de sortear Entre las cuerdas la propia Lady Danger Amenaza inmediatamente con ese enganche de lona Impresionante el enganche que le acaba de hacer Mientras tanto, vemos que lo vuelve a hacer Con otro enganche, los enganches están haciendo Propiedad del ring Así es, y ve como tan solo Está tomando la ventaja, se la quita encima Rápidamente se pone de pie Lady Danger la derriba Y cuidado porque vemos Como se están conociendo un poco más ellas dos La debutante en contra La campeona El choque de palmas, estamos viendo rápidamente Pero cuidado, cuidado Mi buen Toni Pérez, porque ya estamos Viendo con todo Estamos viendo como ya Pantera La Pantera Una experimentada aquí de la Perla Tapatía Que estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre Hoy por ahí enfrentándose también con otra debutante Bueno, Anthony Pérez Así es Israel La misma Osaín haciendo presencia esta noche En contra de esta experimentada como es la Pantera Que ya le lanza una Britney señal Ahí con todo Y viene la consentida de la arena Reina GDL Siendo ovacionada Por toda la arena GDL Por ahí se lleva el grito El grito retumbando a todo lo que da Y Lilith por ahí con algo de apoyo Pero definitivamente Reina se lleva las ovaciones Esta noche en esta contienda Si, mientras tanto Vamos a ver que va a pasar Como reina GDL La que lleva la batuta de esta arena Mientras tanto vamos a ver Como la misma reina GDL Busca el enganche para el mali Mientras tanto Lili está reclamando Ahora sí que Pues la han llevado con jalones de greñas Pero parece que el hipócrita Le llaman la atención Le dice que mucho Ojo, ojo Que le va a dar una perrilla A la hipócrita Pero mientras tanto Lo lleva con otro enganche esa lona El enganche que le está dando ahí Cuidado porque estamos viendo Ya una gran conocida de la arena Roberto Paz Como es Lilith Llegando aquí Por segunda ocasión Tercera Ya no recuerdo muy bien Pero ve como ya se está enfrentando Con una gran Gran, gran luchadora Que es parte de la división Kids Por parte de reina GDL Que ya está En este momento de pruebas Recordando Que estuvo arriba El cuadrilátero Con la misma chica Tormenta Con Pantera Claro que sí Y ve como ya se encuentran Ahí el tú por tú Entre estas dos luchadoras Muy bien Tony Pérez Así es Como bien lo comentas Recordar aquella lucha Donde también tuvo de contrincante A esta misma Pantera Ya la vemos por ahí Haciendo montón Ella y su esquina Viene esta Lady Castigando A nuestra reinita Y Lilith Y esta Pantera Dándole su merecido A Denébola Ya incorporan A esta debutante Y Lilith Por ahí la lleva Con el helicóptero Josh Y creo que sí Mientras tanto Vamos a ver como La misma Lili Está tratando de estrangular Denébola recibe un requetazo Lady Danger Por allá A la misma reina GDL Mientras tanto Los castigos Son severos Para la campeona De la arena Guajara A Jalola de Greñas Se la está llevando A la misma de Nebola Pobrecita Pobrecitas Le está dando Buenos galones Oye cuidado Porque estamos viendo Pantera Que está llegando Con toda Hacia Denébola Hay que recordar Que en su momento Pantera Lo dejó muy en claro En los micrófonos De lucha libre CL11 No hay rival Arriba el cuadrilátero En el ámbito femenil Aquí en la arena GDL Por eso dejó El campeonato vacante Porque no había Absolutamente Nadie que le diera bataca Sin embargo En esta noche Estamos viendo Como desde Nebola Quien se encuentra Como campeona femenil Al parecer Pantera Accidente Perrón Pantera Le va a demostrar Quien es la que manda Aquí sobre esta noche Mucho momento De pereza Ya por ahí Demostrando Estas rudas Y la clásica Técnica de montoneras Vemos como ya Están llevando A esta contrincante Y le impactan Con tremendas murallas Me la están bajando Lilith y compañía Por ahí Con buena Sincronización Cuando vemos Como ya la llevan Nuevamente Por ahí En contra Del esquinero Y Lilith Impactando Tremendo Lazo Al cuello Le repiten La dosis Y ya va Pantera Impactándole Tremendas Rodillas Al rostro En la quijada Directamente Dejándola Bastante Lastimada Hoss Diganlo Que si Mientras tanto Vemos como la llevan Lili Está tratando De darle la mano De Nebola Y ahora si De Nebola Dice que no Dice que no La campeona De la Guadajara Pero no se Donde estuvo Esa mano Pero la idea Y se acabó Ahora si Creo que Le se enfadó De la buena mano Parece que ahora Si vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto La va a cargar La va a cargar De Nebola Sentonazo No se que le van a hacer Pero mientras tanto Ahí la ponen De cabecita De cabecita Así ponen a los Púos Pero viene con esas patas En cascada Ve como la dejaron ahí Colgada en el tendedero En la cuerda Ya con esa Con esa patada Oye cuidado Con la hipócrita Porque esta con tanto Rapidísimo Reina GD Le ingresa al cuadrilátero Ah caray Como esta atacando A Lilith Ve nomas Como esta muchacha Le esta sacando Muchisima energía Sobre esta noche El público gritando Compactándola En contra del cuadrilátero Haciendo por ahí El 3 a 1 Aprovechando la promoción El conteo Por parte del hipócrita A toda velocidad Dando la Esta Caída Para estas gladiadoras Las rudas Pero aun falta Que rindan A las otras dos Mijos Y mientras tanto Vemos ahora si Osaín Está siendo castigada A golpes Por parte de Lady Danger Vemos ahora si Pues como La misma Lily La misma Pantera Están castigando Con los dos brazos De la misma Osaín Pero veamos como La iba Lily Inmediatamente Ahora si Típico Tradicional Ese castillito Que están haciendo Y rel bala Ah si La estamos viendo Como la están castigando Y esta caída Se está terminando Así de fácil Así de sencillo Estamos viendo Como ya Arriba El correlatero De Nébola Se encuentra ahí Con esos golpes La están posicionando Pero ve como Está llegando La ex campeona Femenil Atacando con todo Hacia la campeona Actual La cargan Y las dejan Azotar ahí Hasta la luna Y ahora si Tomando la ventaja Con esas patadas Muy buenas Por parte de Lily Inicia la hipócrita Y oye cuidado Esa hipócrita Contando rapidísimo Vea Tony Pérez A toda velocidad El hipócrita Haciendo El conteo Respectivo Estas rudas Llevándose Esta caída Para sus arcas Para su causa Dándole Tremenda paliza A la misma De Nébola A Reynita Y compañía Esta noche No les vimos Ni el polvo Pero es que Estas rudas Están con todo El día de hoy Y comandadas Por Pantera Están Por ahí Con todo Luciendo La rudeza Que se carga Compañeros Y vemos Ahora si Pues como Han ganado La caída Como Pues han Retorchado Pues esta lucha Vamos inmediatamente A comenzar Momentos más Pero ahí viene La doña Ahí viene La señora A luchar Pero parece Que se regresa Con su botella De agua Pero vemos Que el hipócrita Como le da Bonitos deseos Bueno Vemos que se dice Que está bien Bueno Es muy hipócrita Ah caray Es hipócrita No me la sabía Pero cuidado Porque en esta noche Si estamos viendo Como el bando rudo Por parte Pantera 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 Campitaneando En esta noche Esta luchadora Que tiene ya Muchísima experiencia Como no olvidar En su momento Aquí en la arena GDL Cuando Pantera Hacía dupla En compañía De Aradia Bartók La verdad Que solamente Los recuerdos Quedan Y Aradia Bartók Esperamos Que te encuentres bien Porque ya no sabemos Nada de ti Aquí en la arena GDL Y incluso En el lado independiente Y oye atención Porque ya le está pidiendo La mano Que le dé la mano Yo digo Que no se la dé Le está ofreciendo La mano Haciéndole mención De que Ella es bien buena Ella no hace nada Ella es una blanca Palomita Esta noche Estas gladiadoras Continúan dominando Y Amigos Compañeros Quiero aprovechar Para mandar un saludo A mi amigo Gabriel Pérez Esta noche Aquí presente En nuestra querida Arena GDL Gaby Pérez Haciendo presencia Esta noche Engalanando La afición Esta noche Y la contienda A todo lo que da Encima del cuadrilátero La Pantera Y compañía En el desgreñadero Cual si fueran Damas En ropa Americana Hoss Y mientras tanto Vemos como Están siendo Sacada del cuadrilátero Vemos que La Pantera Muy contenta Con su agrupación La viva Lily Y parece que está Que está quedando dormido Por allá En el esquinero De Nébola Está reingresando Vemos como De Nébola Va a tratar de contraatacar A tres Contra pues Sus rivales De esta noche Mientras tanto Vemos como De Nébola Dice que no Que no Pero a la misma Lily parece que Le está tratando Esquivar Parece que No da la mano Y parece que Se la va a dar Parece que Se da a Dios Estamos jugando Estamos jugando Ya Cuidado Porque el engaño Era obvio Por parte Estas dos luchadoras Lady Danger Ingresa al cuadrilátero Castigando Y metiéndole El colmillo Oye Que es lo que Está sucediendo Atención Cuidado Porque ya La están lastimando Pantera Que llega Con esa energía Para poder Posicionarla Y llevarla Al juego de cuerdas Las murallas Que se está encontrando La deja ahí Bastante lastimada Y continúa Con las acciones Una vez más Al juego de cuerdas Y esas patadas De comadres Que le están dando Sacando al cuadrilátero Pantera Bastante confiada Llegando con ese jarabe Estapa tío Y ve como llega Reina GDL Llegando rápidamente Pero atención Porque Fue una mala decisión De ingresar al cuadrilátero De esa manera Buscó Buscó la oportunidad De poder contraatacar Pero no lo consiguió Totalmente de acuerdo Israel Pero ya veo A Reina GDL Un par de veces Atacando directamente A Lilith Como si ella Le debiera Algo Ese ataque Fue directo Y llegaron Las compañías A hacerle frente Cuando vemos Como ya Pantera Está por ahí Castigando a Reinita Dándose El quien vive Dándose grasa Compañeros Y vemos ahora Si pobrecita La Reina GDL Que la aventaba Al suelo Y ya quedó tirada En el suelo Mientras tanto Pues ahora si No han podido Terminar con sus rivales La misma Pantera También Ataca una vez Y así como una sola patada La sacó La sacó Pero está reingresando A Jalones de Greñas A la de Nozayan La están tratando de llevar De costa a costa De esquina Esquina Vemos ahora Si Reina GDL Como está reingresando Mientras tanto Es saque bandera Por encima del esquinero Mientras tanto De nebola Es llevada ahí Sentada en el esquinero Y recibe unas patadas En cascada Mientras tanto Vamos a ver que va a pasar Como de nebola Con enganche El enganche que le está dando Y así estamos viendo A Reina GDL Saliendo con esa plancha cruzada Atacando Cayendo Entre la misma pantera Oye cuidado Porque ve como la experimentada La capitana del equipo Como es Pantera Está siendo machacado Por parte del bando técnico El karma Existe Y le están dando Su propio karma Ahora si Ahora si le está pidiendo Que un raquetazo Guardando silencio Y ve como se está escuchando Retumbando duramente A Tony Pérez Reina GDL Engalanando Esta noche En las grandes ligas Impactando Raquetazos Que retumban En toda la GDL Solamente está Cobrando Venganza De las faltas De respeto Que le propinó Esta misma pantera Cuando vemos Como ya recibe Patada de tres Un trío de tres Por parte de estas Gladiadoras Ya están apañando También a Lilic Devolviéndole La misma dosis La misma dosis que aplicaron Estas gladiadoras Y ya vemos Como también Le van a brindar Algún raquetazo La están impactando Retumbando La gente Esperando Más que eso Pero bastante Bastante caliente Las acciones Y mientras tanto Vemos como De Nébola Está tratando De castigar Ahí a Lili Mientras tanto Ahora si La Lili Trata de mi cabrón Es más oponente La tratan De abrir de compás La van a abrir De compás Pobrecita Pero la reina GDL Con el balanza De lucha La lleva Con esa plancha Y el conteo Del nuevo hipócrita Uno Solamente Loli 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 Casi Casi Se acabó Esta segunda caída Cuidado Porque ese hipócrita Está contando Lento Lento El muchacho Es lento El muchacho Tiene las manos Chiquitas Y así Rápidamente De lado a lado Llega Con ese lazo La misma De Nébola La oportunidad Para ella Con ese segundo Laces A la misma Lady Danger Reina GDL Llegando con ese Power Como siempre Castigándola La dejan ahí Bastante lastimada Pero las acciones Todavía no terminan Todavía están continuando Y esas patadas En cascada Atacando duramente Me aventan Y parece Atacando con todo Dándose grasa Estas gladiadoras Ya vemos como Reinita GDL Quiere Proyectar a su Rival Pantera Llegando de sorpresa Queriendo reaccionar Pero me la bajan En calor Esta noche Vienes Como la están Llevando En contra Del esquinero Y de Nébola Impactándole Tremendo Lazo al cuello Me le están Repitiendo La dosis Y viene Reinita Con este banquito Impactando A la misma Pantera Dejándole En malas condiciones La excampeona Y el futuro De la lucha femenil De la GDL Hoss Y mientras tanto Vemos como la Pantera Ha caído Derrotadamente La llevan Ajalona Sobre el mismo Ring Y ahora si Esto parece Que va a culminar Está a punto De culminar Parece que ahora si Van a tratar De terminar Con esta lucha Y parece que Pues la misma Pantera Le dio Una patada Durísima Que pasó Esa Pantera Se enojó Muchísimo La verdad Desconozco Que es lo que pasó Ahí compañero Y así Y rápidamente Lady La están llevando Al juego De cuerdas Cuidado Porque la misma De Nebula Quiere intentar Algo nuevo Abriéndole el compás Y atacando Ahí en las sentaderas Inicia el conteo Uno Y dos Y tres El conteo Si lo estamos Escuchando rápidamente Tony Pérez El conteo de tres Finalmente Para llevar Esta Lady Finalmente A la rendición Cuando vemos Como Lilith Hace presencia Me la están Bajando La están llevando Por ahí Con el juego De cuerdas Estas murallas Me la La bajan Y ya va La misma reina Y de Nebula A preparar Esas patadas Impactándole En el Seis por uno La máxima promoción De esta noche Y dos Y tres 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 Por parte De la hipócrita Vemos que ahora Si pues se ha terminado Vemos ahora Si como Pues se han ganado Esta noche El amigo De Nebula Reina GDL Y Osain Están ganando Osain Reina GDL De Nebula La segunda caída Claro que si Mi buen Host Daniels Y a todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Selgonse Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros A través de Youtube A través de sus celulares De sus pantallas De sus tabletas De donde sea Que nos estén Acompañando De donde sea Que nos están viendo Gracias por estar aquí A diosnos A compartir Y dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Selgonse Encuentran Lo mejor de lo mejor De Jalisco Sus alrededores Estamos al pendiente De la tercera Y última caída Ahora si Estamos viendo Como la situación Se encuentra a la par Me buen Tony Pérez Así es El desenlace Hasta a la vista La moneda Está en el aire Cuando vemos Como ya Se están tomando Un respiro Ambos bandos Pero los improperios Están generándose A todo lo que da Por ahí Gritándose Con todo Con todo Y el anuncio oficial De la tercera caída En el sonido local Ya suena Y la gente Esta noche Está con Lady Y viene Lilith Atacando Sass por detrás Y ya Tomando las riendas De esta tercera caída Compañero Si creo que si Mientras tanto Vemos como Osaian Resortan Tras cuerda Inmediatamente Choca de cuerpos Con su compañera Lady Dañer Con la misma Lili Mientras tanto Vemos como La misma Lady Dañer Por allá Le hace el latigazo Mientras tanto La misma Osaian Brinca Busca El enganche Salona La saca Ahora si Hacia el fuego Del átero Y que es lo que viene Listo para volar Para engañar A su oponente En esta noche Y se pone Loca 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 Como fuera Shakira Caray Caray Eso no me lo esperaba Por parte Osaian Como está llegando Con esa locura Sobre esta noche Y cuidado Porque la campeona En contra De la ex campeona Femenil De la arena GDL Experiencia Contra juventud Así lo estamos Viendo Oye cuidado Porque las oportunidades Llegan Claro que si Sin embargo Estamos viendo Rápidamente Como ya se están Enfrentando De Nébola Sorprendiendo Con este tremendo Codazo En todo el rostro Pantera Esperando la oportunidad Atención Cuidado Porque rápidamente El enganche Se está haciendo notar Por parte de Nébola La inspiración Se está viendo Claramente Y ve como La está llevando Y intentando Golpearla Ahí la tiene La oportunidad Y así El momento oportuno Para la actual Campeona Viene Lilith En contra De reinita La consentida De casa Y el grito Ya retumbando En toda la GDL Y es que Como no A esta chica La vimos Debutar La vimos Forjarse En la escuela Del profe Gallo Y vemos Como ya Lilith Se está metiendo Con la gente Le está brindando Algunas Britney señales Compañeros Y vemos Como la misma Lilith Ahora si va a tratar De enfrentar La misma reina GDL La toma de refri Que le está tratando De llevar por allá Derriba a su oponente La misma reina GDL Brinca por encima De la misma reina Mientras tanto De la misma reina Descuerda Busca el túnel Brinca ahora Por encima De Lili La reina GDL Rebusca la escalita Del cielo Busca El enganche Inmediatamente Para arriba Lili Y así Inmediatamente Que luego Que pasar Busca Las patadas Voladoras Esos patadas Que le están dando Duramente Muy bien Just Daniels Cuidado Cuidado Porque está llegando Lili Danger Atacando Las espaldas De la misma reina GDL Pantera La misma Pantera Llegando con todo Oye Que es lo que está pasando Aquí Ya el público Está gritando Mamá Lucha Ah caray Que es lo que está pasando Tini Pérez Así es Están Gritándole Este nuevo Apodo A la misma Pantera Cuando vemos Como ya Se arma La feria De los lazos Pantera Lili Y esta misma Lady Impactando A sus rivales Sin compasión Y sin piedad Y ya la está llevando Esta misma De nébola Con esta Misma Desnucadora Está siendo sometida Con unas alas El conteo Es de uno El conteo Es de dos El conteo Es de tres 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 Las gladiadoras Rindiendo De a tres Y ahora Si se ha acabado Da la mención El hipócrita Que esta caída Se ha acabado Las ganadoras De esta lucha La pantera Lili Y Lady Danger Y por supuestamente Irreal bala En momentos más Tendremos un gran cartel De lucha Donde Animal Extreme Se presenta Ahora Pues aquí En la arena Guajara Vamos a ver Que va a suceder Pero que esta pasando Arriba El cuadril De otro compañero Pantera Que esta llegando Muy pero muy fuerte Ahora si Lo estamos viendo Lili Lady Danger Y la pantera Se esta llevando A la victoria Sobre esta noche Enhorabuena Por parte De estas rudas Muy buen equipo Muy buena tercia Por parte de ellas La experiencia En compañía De la juventud Y a todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Salgón Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Quédense con nosotros No se despeguen De sus lugares Porque apenas Estamos en la segunda lucha De esta noche Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Salgón Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Salgón Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar De emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Habla el Caníbal Junior Directamente de la cafetería Más famosa de México Como dice el dicho Para invitarlos ¿A dónde hermanito? Aquí Vénganse a la asadera Hermano Sebastián Allende Número 71 Afuera de la arena GDL Ahí está Para que vengan Y disfruten De unos ricos tacos Unas ricas hamburguesas Los invita El actor Caníbal Junior Directamente De como dice el dicho ¡Hulala! ¿Qué tal niños? Habla Rayman El hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El Asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirio Storina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El Asadero Afuera de la GDL Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos Al Asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De la arena GDL Vengan a probarlo Hey que atreven mi gente Los saludos Los amigos estruendo Llevo este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del Asadero Que más Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los Luchadores Y los campeones Comemos No hay pierde No hay pierde No hay pierde